Un partido en el que nos hemos puesto muy pronto por delante, hemos logrado controlar al Valencia, hemos logrado hacer contras que nos han permitido hacer el segundo y el tercer gol. Pero bueno, sí que es cierto que en el segundo tiempo, bueno, ellos han apretado, nos tenían en nuestro campo. Bueno, las jugadas de banda tienen mucho peligro y cada vez que estaban cerca de nuestro área había peligro. Con lo cual, a pesar del 0-3, sabíamos que todavía quedaba mucho tiempo por delante y que podía haber dificultades. Ha llegado el penalti y eso les ha metido en el partido y luego el segundo gol. Nos ha tocado sufrir los últimos minutos, tratar de controlar muy cerca de nuestro área el resultado que teníamos a favor. Y bueno, pues gracias a Dios hemos conseguido mantenerlo. Victoria, vital, importantísima en sus aspiraciones europeas, esa lucha que mantenéis con Villarreal y con Athletic Club. Ahora toca pensaría en el Granada, el próximo rival. Sí, sí, efectivamente estamos ahí luchando unos cuantos equipos por conseguir el mismo objetivo y bueno, no podemos fallar. Ahora cada partido es importante, cada tres puntos son importantes. Hoy hemos conseguido estos tres en un campo difícil, estamos contentos por ello, pero todavía quedan cuatro por delante y vamos a prepararnos muy bien para el siguiente. Gracias y suerte. Gracias. Las palabras de Eusebio Sacristán. Nos quedamos con que dice que está contento después de esa trabajadísima victoria aquí en el campo de Mestalla.